Hola, buenas tardes. Julia estuvo con nosotros aproximadamente 10 meses y 3 semanas. Nos llegamos a los 11 meses. ¿Y cómo fue ese tiempo? A ver, vamos por el principio. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Acostumbrarse a ustedes? ¿Acostumbrarse a ella? ¿Cómo fueron? Realmente nosotros la estábamos esperando. O sea, esperábamos una hija. Más que, o sea, siempre le decimos a ella que esperábamos una hija, no una estudiante de intercambio. Desde el principio ya la tomamos como hija. Así que, bien. La verdad que nos entendíamos bien porque ella hablaba algo de castellano y hablaba inglés, francés y alemán. Y con nuestra hija, Anabela, también se comunicaban en inglés o en alemán. Así que, y algo de alemán nosotros entendemos también. Así que con el tema de idioma no tuvimos ningún inconveniente. Y sí, aprendimos mucho con ella. Los primeros dos meses, más o menos, hacíamos sobremesas largas y charlabamos mucho. Y, bueno, nos fuimos conociendo, nos fuimos relacionando. Pero desde un principio, bien, como un integrante más de la familia. ¿Ustedes pensaban que esta experiencia iba a ser como fue o superó completamente las expectativas y todavía les trajo algo más? No, la superó totalmente porque desde ya, sabiendo de otras familias, de otros chicos que han estado, que han tenido problemas, o que los chicos no se hallan, o que la familia por ahí no se acostumbra a tener una persona todos los días en la casa, sabíamos que podíamos llegar a tener algún inconveniente. Pero realmente no tuvimos ningún inconveniente. Por lo menos es lo que siempre hemos hablado. Todas las cosas de la familia hemos hablado en familia. No hemos tenido mayores inconvenientes más que cualquier familia con sus hijos. Salimos a pasear. Nosotros conocimos parte de la Argentina junto con ella. Así que pudimos viajar, nos fuimos de vacaciones. Y, bueno, después, creo que por acá a la vuelta no conoció tanto como más lejos. ¿Qué aprendió usted y su familia de ella en cuanto a su cultura, lo que trajo consigo? ¿De la gastronomía, por ejemplo, o costumbres? De gastronomía creo que ella aprendió más la gastronomía alemana krespense que nosotros, la de Suiza. Pero en realidad yo traté de hacer todos los platos típicos alemanes, entre comillas, porque según ella no son alemanes. Pero, o sea, traté de hacerle todas las comidas piro, kaisnudel, katofelnudel, todas esas, no sé, todas las cosas que se podía saber hacer. Y en parte de la cultura, más que nada el tema de los prejuicios que uno toma al decir los europeos son fríos o los alemanes son fríos, son toscos, esto, lo otro, y no es así. Tanto de nuestro lado como que nos caracterizan a nosotros como que somos alemanes, toscos, fríos, lo que sea, y no somos así, ellos tampoco son así. Ella es muy cálida, lo que a mí me sorprendió el día que bajó del colectivo, que vino y me abrazó, y abrazó a la hermana, y bueno, nos habían dicho que los europeos no abrazaban, y no, nada que ver. Así que, y siempre desde el primer día hemos estado muy en contacto, muy queridas. Muy bien, Julia, ahora vos, bueno, ¿cómo fueron estos 11 meses? ¿Cómo fue el tiempo? ¿Fue un buen tiempo? ¿Te llevás muchos recuerdos? Y bueno, es imposible, totalmente imposible resumir esos 11 meses. Fue algo maravilloso, fue una experiencia muy, muy linda. Yo cuando llegué no tenía muchas expectativas de cómo iba a hacer mi intercambio, porque sabía que podía pasar cualquier cosa, pero tampoco me lo imaginaba tan, como si fuera algo tan importante en mi vida, como iba a marcar mi vida tanto. Y hasta ahora digo que es el mejor año que viví en mi vida. Qué bueno. ¿A qué escuela fuiste acá? A la escuela 60, bicentenario. Una escuela pública. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Cuando llegué y bajé del colectivo, me recibió mi curso de la escuela 60, el tercero A, y fue muy lindo, me recibieron muy bien, y los profesores también son muy buenos. Y bueno, por ahí, depende, con algunos chicos me relacioné más, con otros menos, pero... Cuando llegues a tu país, seguramente la primera pregunta que te van a hacer, te la voy a hacer yo ahora. ¿Qué aprendiste de Argentina? No sé, es difícil. Aprendí ser más espontánea, como los argentinos, es una gran diferencia la espontaneidad argentina. Por ejemplo, yo puedo aparecer cualquier hora en la casa de una amiga, y ella es como, ¡ay, sí, entrá, tomamos unos mates! Si yo allá no aviso a mi amiga que venga, es como, ¡ay, no! ¿Por qué viniste? Yo estaba haciendo cosas, qué sé yo.